Compartimos esta información que tiene que ver con jugadoras del hockey del club atlético argentino, jugadoras de sus formativas que han sido preconvocadas para un seleccionado santafesino y que van a estar participando de distintos entrenamientos a lo largo de estas semanas. Josefina Armacig, Martina Macino, Margarita Belsito, Morena Macino, Adolfina Stanich y Brenda Chávez. Estas seis chicas, estas seis jugadoras, se encuentran participando de los entrenamientos de la escuelita del preseleccionado santafesino de hockey. Así que realmente las felicitamos a estas nenas porque si las han convocado, si las han tenido en cuenta para este preselectivo, tiene que ver lógicamente con su talento, con toda su capacidad para poder justamente representar a Santa Fe. Así que las felicitamos a todas ellas. Esta clínica se va a estar desarrollando todos los lunes en la cancha de la Asociación Santa Fesina de Hockey y esta información nos la hace llevar la gente del club atlético argentino. Felicitamos nuevamente a estas nenas, Josefina Armacig, Martina Macino, Margarita Belsito, Morena Macino, Adolfina Stanich y Brenda Chávez, las jugadoras que lograron esta citación, esta pre-convocatoria para formar parte de la escuelita de este preselectivo santafesino de hockey. Finalmente, el pasado martes por la noche se estuvieron desarrollando los partidos correspondientes a la Copa Gobierno de San Carlos Centro de divisiones formativas entre Argentina y Central, los partidos de revancha. Los partidos de ida en el Fedele ya se habían jugado, los partidos de revancha se habían postreado ya en un par de ocasiones. Bueno, finalmente el martes por la noche se estuvieron disputando estos encuentros y el que se llevó la Copa, el que se llevó el trofeo o los que se llevaron el trofeo fueron los chicos de argentino, de las categorías formativas de argentino que ganaron en tres de los cinco partidos que se jugaron. En novena división empataron sin goles, en octava ganó 3 a 0 argentino con goles de Juan Cruz Ibarra y Juan Ignacio Bessone en dos ocasiones. En séptima también fue triunfo del Decano 3 a 0 con goles de Francisco Botelli en dos ocasiones y Bautista Lebrán y también hubo victoria en sexta división por 3 a 1 con goles de Augusto Porto, Andrés Heinzen y Joaquín Retamoso. Los goles de argentino en quinta fue triunfo del Sabalero por 5 a 0. Pero bueno, compartimos la información que también nos llega por parte del Club Atlético Argentino justamente por estos muy buenos resultados de las formativas de argentino que ganó cómodamente estos tres partidos de los cinco que jugaron ganaron tres en octava, en séptima y en sexta. Repetimos, 3 a 0 en octava, 3 a 0 en séptima y 3 a 1 en sexta. El triunfo de Central fue en la quinta división, los más grandes, donde se impuso por 5 tantos contra 0. Y recordemos que bueno, justamente por haber sido el equipo que más partidos ganó se llevó argentino la Copa Gobierno de San Carlos Centro y ya había sucedido lo mismo en el Fedele. Ahí en el Fedele también argentino fue el que se quedó con el trofeo porque había ganado, me parece que dos partidos de los cuatro que habían jugado así que bueno, por eso argentino en esa oportunidad también se había llevado el trofeo. Copa Gobierno de San Carlos Centro son partidos amistosos, lógicamente pero bueno, estamos hablando de clásicos y bueno, cuando hay clásicos obviamente que los chicos quieren ganarlos y dejan todo en la cancha para poder llevarse la victoria y esto es lo más importante, que se puedan desarrollar estos partidos fíjense cómo va cambiando de a poco de alguna manera la cultura nuestra de el clásico no se puede jugar, el clásico no se puede jugar esa era una marca que teníamos y que tuvo la Sociedad de San Carlos durante muchos años bueno, en primera se pudo jugar después de mucho tiempo hubo un ganador, hubo un perdedor y bueno, no pasó nada el año pasado volvieron a enfrentarse ya no solamente en fútbol masculino se enfrentaron en fútbol femenino se enfrentaron en formativas y ahora se siguen enfrentando incluso en partidos amistosos y sigue pasando y no pasa nada que eso es lo más importante no pasa nada porque no deja de ser fútbol es un deporte y una vez que terminan los partidos hay un ganador, hay un perdedor pero después todos somos parte de la misma sociedad así que lo más importante es eso un breve comentario en relación con estos clásicos de visión informativa y bueno, la felicidad que da saber que los chicos pueden disfrutar estos clásicos sin ningún inconveniente así que bueno, por lo pronto Argentina entonces se quedó con esta segunda Copa Gobierno de San Carlos Centro tras vencer a Central en varios de estos enfrentamientos amistosos que se desarrollaron el martes en el estadio 12 de enero Y bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias